Juan Guaidó miente, desinforma de manera premeditada a la población venezolana respecto a la vacuna rosa Sputnik V o Sputnik V, con lo que demuestra que el autonombrado presidente de Venezuela no tiene ningún interés real en contribuir con la solución de la pandemia. No le interesa un pepino al cuadrado la salud de sus compatriotas. Vamos a hablar más en profundidad y exactamente de qué se trata. Bueno, a ver, como es sabido, el gobierno de Rusia ha señalado que va a enviar, que de hecho ya envió, un importante lote de 2.000 unidades de vacunas rusas para que puedan ser inoculadas a los ciudadanos venezolanos, con lo que se cumplirá la tercera fase de esta vacuna y con lo que además se cumplirá con un primer paso de inmunización de un pequeño pero significativo sector de la población venezolana. ¿Cuál ha sido la respuesta de Juan Guaidó? Que mínimamente podría alegrarse, ya ni siquiera no estoy hablando por la gestión de Maduro, sino por que se está buscando y se está encontrando mínimamente alguna solución, se están acercando a resolverse el problema de la pandemia. Lo que ha dicho, pienso yo, en medio de ese atolladero de ideas absurdas que debe ser la cabeza de este imberbe, ha señalado que Rusia está utilizando a los venezolanos como conejillo de indias, o sea, como pequeños animalitos a quienes se les inyecta algo para tenerlos como agentes de laboratorio. Bueno, en principio el presidente Maduro le ha tapado la boca de una sola al decirle que, al informarle a él y a toda la comunidad en realidad venezolana y del mundo, que será su propio hijo y su hermana quienes sean parte de los 2.000 voluntarios a quienes se les administrará la vacuna. Por supuesto, esta es una tapada de boca, por utilizar un término de dimensiones colosales, poniendo en ridículo a este pobre esperpento que simplemente intenta quitarle valor a un proceso que debería importarle a toda la humanidad. Pero Guaidó no es que sea un sonso, no, no, no. Guaidó actúa porque esa es la consigna que tiene y miente, miente, desinforma con maldad. Porque uno, voy a poner un ejemplo, miren, uno puede cometer un error al dar una información simplemente porque se equivoca en el dato o porque no lo tiene de manera concreta. A mí me ha pasado un montón de veces y luego he tenido que rectificarme, ¿sí? Pero no es con mala intención. Por ejemplo, si me dicen, Jota, ¿cuándo fue la Revolución Francesa? Entonces yo digo, 1879, me equivoqué, pues no, era 1789. Un error, ¿no? Ese es un error. Pero malinformar es hacerlo con alevosía, premeditación y con ventaja, en búsqueda de un objetivo perverso. Alguien viene y yo sé que ha olvidado su cartera o la billetera por acá y me dice, Jota, ¿eh viste mi cartera por acá? Y yo que la he tapado para que no se la lleve. Ah, no sea, yo no la vi, yo no la vi. Seguro Juanito Guaidó por ahí la vi, pregúntele a Juanito. Y cuando la persona se va, me embolsico la cartera, me la llevo. Eso es actuar con maldad. Juan Guaidó está actuando con maldades, ¿sí? Porque en todo caso, cuando se trata de encontrar una solución a la pandemia, y lo ha dicho el mismo Papa Francisco, debemos olvidarnos de nuestras diferencias geopolíticas, políticas, raciales, de todo tipo, porque al final la humanidad es una gran hermandad. Hasta Juan Guaidó es nuestro hermano, imagínense, ¿no? Es parte, el hermano que nos salió chueco, pero finalmente es el hermano que nos queda. O sea, incluso si es que éste se enfermara, seguramente más de uno, incluyéndome, esperaré que se recupere. Porque es un hermano más de la humanidad. Insisto, nos salió falladito, nos salió mal, pero es un hermano, ¿sí? Pero a éste no le preocupa sus propios hermanos venezolanos. Pero creo que ha valido la oportunidad para ilustrarle a Juanito Guaidó, éste que nos salió falladito en términos de solidaridad humana, ¿sí? Será, es buena la oportunidad para ilustrarle algunas cosas a éste sujeto respecto a las vacunas, a la historia de las vacunas en la misma Rusia. Juanito, te voy a contar algo que a lo mejor... No, de hecho, por tu muy pobre formación, seguramente que lo ignoras, pero ahí te voy a dar algún dato para que trates de tener el panorama completo. Aunque creo que poco te va a importar porque a ti es casi imposible convencerte de que el agua moja. Eres alguien tan absurdamente convencido de tus mentiras, ¿no? O con tanta intención de convencer con tus mentiras, que es difícil, la verdad, que alguien que te exponga razones pueda hacerte entrar en un mínimo, en un básico correlato de reciprocidad en verdades. Pero igual voy a aprovechar el momento para narrar un poco la historia de las vacunas, pero sobre todo en Rusia, ¿sí? Los rusos llevan una antiquísima, no sé si es antiquísima, llevan una muy larga tradición, creo que es el término más adecuado, una larga tradición para implementar sistemas de vacunas en la Rusia imperial, en la Rusia de los Romanov. Y le voy a contar esto a Juanito. Hubo una emperatriz, una zarina, Catalina la Grande, Catalina II, de la dinastía de los Romanov, que vio como millones de sus coetáneos fallecían producto de la viruela. De hecho, la viruela llegó a matar, durante el tiempo en el que estuvo activa y sin ser neutralizada, 300 millones de personas en el planeta. O sea, imagínate, si la comparamos con el coronavirus COVID-19, todavía estamos bien lejos de lo que hizo en su momento la viruela. Solo en Rusia llegó a matar 2 millones de personas y, por supuesto, barría parejito con todos. Es decir, campesinos en condiciones humildes, nobles, aristócratas, banqueros, barría con todo. Pero se dice que la zarina, Catalina la Grande, hija del gran Pedro el Grande, y ella por sí mismo, Catalina la Grande, Catalina la Grande fue una mujer a quien se le ha criticado mucho por haber sido una mujer que se dio la libertad de amar profundamente a varios hombres durante su vida, uno tras de otro, que se sepa, pero criticada, pero criticada, dudalmente, por eso. Criticada por haber sido una mujer que impulsó la educación para las mujeres. Bueno, Catalina la Grande veía pues como su población era diezmada por la viruela y buscó consejos de los que saben cómo corresponden, porque por muy zarina, o sea, que fuera su emperador, no tienes que saberlo todo. Entonces esta señora dijo, a ver, aquí en todas las rusias no tenemos a alguien que nos pueda ilustrar sobre el asunto. Así que se puso en contacto y mandó a llamar a un médico inglés, cuyo nombre lo tengo por acá, acá está, Thomas Dinsdale, que era un experto en procesos de inmunización. Lo llevó a la corte rosa y le dijo, a ver señor, explíqueme cómo funciona esto. Entonces le dijo, mire, de un paciente que esté infectado sacamos un poco de materia orgánica y se lo aplicamos a la persona que queremos inmunizar. Pero aplicamos una cantidad pequeñita, le hacemos un juego, le llamaban varilización, no se llamaba vacuna en aquel entonces, le llamaban varilización. Y este procedimiento, que ya venía de una práctica algo desarrollada, lograba la inmunización de la persona que era sometida a este tratamiento. Sin embargo, Catalina Lagrante encontró que su pueblo, sus gobernados, no querían saber nada de la vacuna porque consideraban que era exponerse directamente a la enfermedad. Entonces dijo, esto lo resolvemos de una sola. Yo voy a ser la primera en inocularme y de someterme al procedimiento de viralización. Y no solo ella, sino su propio hijo, Pablo I, que luego fue el zar Pablo I, y 130 miembros de su corte. Por supuesto, todos ellos se opusieron, nadie quiso. Pues fue la zarina, le dijo, yo me pongo primero el proceso, yo adelante que otros. Y ahí llega, mira, al gobierno en el año 1762, para poder implementar todo este proceso, dice que tardó seis años para convencer, para traer al médico, para llevar a cabo todo este proceso, se tomó seis años. Este proceso comenzó en 1768. Por supuesto, la población, al tomar conciencia de que la zarina había sido la primera en someterse someterse a este procedimiento, tomó confianza y fue uno de los países europeos que desarrolló una política tremendamente agresiva sobre la vacunación. Bueno, seguramente con la poca ciencia histórica que tiene el degollador de verdades llamado Juanito Guaidó, seguramente ni se enteró, ni poco le puede importar una tradición médica de este calibre en Rusia. Son gente que lleva cientos de años trabajando en producir vacunas, en implementar políticas, al punto que, como se sabe, la propia hija de Vladimir Putin fue una de las voluntarias para probar en primera fase esta vacuna. Y ahora, bueno, sabemos que en Venezuela será el hijo y la hermana del presidente Maduro. Y Venezuela se convierte en un polo interesante, Juanito Guaidó te cuento, porque allí mismo además se va a producir la vacuna. O en todo caso, podría ser que se envíe ya procesada y se envase en Venezuela y seguramente más de alguno va a querer comprársela a los venezolanos. Pero, por supuesto, eso a ti no te importa. No te importa y te puedo yo presentar las evidencias que existen. Como que, por ejemplo, nadie podría catalogar a Catalina la Grande de comunista. Por supuesto que no. Pero incluso vayámonos a la Unión Soviética, a la Rusia comunista, con Vladimir Ilyich Lenin. Fue el primer país en erradicar, por ejemplo, la viruela. Es más, te cuento algo, Juanito Guaidó. Cuando surge el polio, que tenía un índice de mortandad del 10%, los rusos y los estadounidenses en plena guerra fría, en el momento más difícil de su relación, trabajaron conjuntamente para desarrollar una vacuna que la había inventado un médico polaco-estadounidense. pero fueron los rusos y los estadounidenses que en Mancuerna lograron utilizar esta vacuna que era una segunda generación de otra que ya existía. Pero esta era una vacuna que era mucho menos costosa y de mejor manejo y con eso se logró, se logra desarrollar las campañas mundiales y la base para la erradicación del polio. En los peores momentos Juanito Guaidó, mira, Rusia y Estados Unidos en la década de los 60's colaboraron con todo el resquemor y con toda la desconfianza que había en sus propios países porque los rusos no confiaban en la vacuna que decían que era estadounidense y los estadounidenses no confiaban en la vacuna que decían que era rusa. Pero al fin con todo y eso la OMS con todos los problemas incluso que digo que tiene la OMS pudieron aprobar una vacuna que sirvió para erradicar el polio. Así que Juanito Guaidó que no sean tus miserias personales las que se interpongan en la salud de en la salud de los ciudadanos de Venezuela y de Latinoamérica. Sabemos que en tu obtusa mirada que solo pretende encontrar un reconocimiento a tu autodenominada presidencia de cuantos presidentes no se seas solo intentas mentir manipular y sobre todo lo haces con mala intención. Lo de bueno que en el tiempo de las benditas redes sociales cada vez es más difícil tapar el sol con un dedo. Te he contado una historia Juanito Guaidó que tiene que ver con la traición de las vacunas europeas. Oye, ¿tú te pondrías la vacuna? Vamos, si no te gusta la vacuna rusa tampoco supongo que ha de gustarte la vacuna china pero por ahí te mandamos la vacuna de Astra hay una vacuna que ha salido me ha falladita creo o está en un proceso ahí como que todavía no queda claro te podemos mandar como voluntario ¿no? Si no te gustan las vacunas rusas y chinas pues te mandamos esta vamos a quitarle mala vibra no, no, no vamos a crearte más bien una historia heroica si quieres ser voluntario de algo y eres autodenominado presidente pues te podemos mandar como el primer colono en suelo plutoniano y podríamos hacer todos los ciudadanos del planeta que no estamos compatibles con tu presidencia en Venezuela podemos hacer una vaquita una chanchita juntamos el dinero fletamos la nave y te mandamos a Plutón para que tú seas el primer voluntario en en suelo plutoniano por supuesto ya estoy siendo irónico con Juanito Guaidó mi nombre es Juan José del Castillo J bienvenidos o gracias por haber estado en Prensa Alternativa Voz de la Patria Grande suscríbete activa la campanita y disfruta de ser parte de nuestra comunidad que en quechua quiere decir hasta volver a vernos vamos 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 a vernos